Un 20% de incremento al salario mínimo de El Salvador es lo que propone el Presidente de la República, Nayib Bukele. De ser aprobado por el Consejo Nacional del Salario Mínimo, este sería efectivo desde el mes de agosto y beneficiaría a miles de salvadoreños ante el aumento de la canasta básica. He enviado una solicitud al Consejo del Salario Mínimo para incrementar el salario mínimo de los salvadoreños. He solicitado que se incremente en un 20%. Este incremento deberá ser efectivo a partir de agosto para que pueda aliviar el bolsillo de los salvadoreños más vulnerables que en gran cantidad son los que reciben y viven con el salario mínimo. Aseguró que el gobierno asumirá el aumento del salario para las micro, pequeñas y medianas empresas durante un año y será Van de Sal el encargado del financiamiento no reembolsable. Si usted es propietario de una micro, pequeña o mediana empresa formal y tiene que hacer este aumento del salario mínimo del 20% de sus trabajadores, no tiene que trasladarle el costo a sus clientes ni tampoco tiene que despedir a nadie. Simplemente tiene que llenar el formulario, demostrar que estaba pagando el salario mínimo actual, demostrar que ahora paga el salario mínimo incrementado y el gobierno le devolverá a manera de un subsidio no reembolsable la cantidad que aumentó en salario de su empresa durante 12 meses. Según Bukele, el incremento solo beneficiará a quienes tengan un empleo formal y ganen el mínimo. Este ajuste excluye al sector informal, por eso anunció que se realizará una entrega de paquetes alimenticios. También ha ordenado que a partir de la próxima semana se haga otra entrega del programa de emergencia sanitaria PES para todos los hogares salvadoreños. Por lo tanto, habrán dos beneficios. El recibo directo de los alimentos por las familias salvadoreñas y el subsecuente posible bajo de precios por una menor demanda de los alimentos en el mercado local. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo que serán más de 500 mil salvadoreños los que verán reflejado el aumento al salario mínimo a partir del próximo mes. Estamos hablando de un apoyo totalmente directo al incremento del salario mínimo a cerca de 504 mil personas, pero de forma indirecta a más de 1.5 millones de salvadoreños que van a salir beneficiados con este incremento al salario mínimo. Aclaró que el incremento al salario mínimo no implica un aumento en los productos de la canasta básica, pues se busca ayudar a la economía de las familias con menos recursos. No va a haber ningún aspecto especulativo ni que incremente productos de la canasta básica porque va a tener menos demanda el mercado local. Bandesal estima un monto de 75 a 100 millones de dólares para el fideicomiso que permitirá subsidiar por un año a las micro, pequeñas y medianas empresas que apliquen el aumento a sus empleados. Déjenme decirle que esto les va a beneficiar de dos formas. Por un lado no se van a ver afectadas durante un año y por el otro lado ese dinero fresco que va a llegar a manos de sus empleados les va a ayudar en dos aspectos. Por un lado les va a quitar la presión de los empleados pidiendo incremento y por el otro lado ese dinero va a adquirir mayor capacidad de compra, mayor capacidad de adquisición de esos empleados. El monto será entregado mensualmente y se prevé beneficiar a un aproximado de 13.500 empresas. Los fondos vendrán de un nuevo fideicomiso que será presentado en los próximos días a la Asamblea Legislativa. No es fideempresa, tiene que ser un nuevo fideicomiso que va a pasar por la Asamblea Legislativa y que se le van a inyectar ese dinero que sea necesario. Todavía no tenemos la cifra exacta, la vamos a precisar en los próximos 3-4 días cuando lo tengamos. Según el presidente de Bandesal, las empresas beneficiadas deben tener un máximo de 100 empleados y al mismo tiempo deben esperar entre 5 a 8 días en cada mes para que Bandesal pueda desembolsar el monto. Con imágenes de Ángel Flores, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.